que siempre ha sido la hospitalidad y acogedora conmigo. Yo conozco a Luis desde hace 25 años y lo que más me ha caído de él ha sido la barra de mi sala. Ya que me ha pasado a Roma y vivo aquí en Luis, muy enriquecedor en el proyecto. Desde que vivo en Luis, lo he visto como se ha transformado y cada vez más lo he visto para aumentar el problema que me hiciste en Dios. Para lo menos, mirad, lo que construiste es hoy mi familia y yo lo estoy disfrutando. Gracias por ello. Porque Dios dijo que lo que hacemos hoy tiene repercusión en el mañana y lo que vamos a hacer es agarrar. Voy a tener la repercusión en el día de mañana porque vamos a estar ahí.